Cuando mi mamá me pone la mano en el hombro, me dice mi hija, dile a Dios que si te resucita el muchacho, tú te vas a convertir a él. Y me pongo en el pasillo del hospital y miro para arriba para el cielo y le dije, ¡Yaba! Si me resucita mi hijo y yo me convierto a ti, te lo prometo. Los médicos dijeron, envuélvanlo en tres sábanas, vámonos para la morgue. Allá van los dos médicos, va el camillero, va mi mamá, voy yo, y allá en la morgue está el asesino esperándolo para abrir el muchacho. Cuando estamos en la morgue, estoy parado en la puerta de la morgue llorando a mi muchacho. Ahí se me murió mi muchacho, pero yo no quería saber él. Y yo estoy llorando el muchacho. Y cuando me recuerdo de una de las columnas de la morgue, yo siento que la morgue se tremece. Como si fuera un terremoto Tremendo Digo yo, ¿y qué es esto, mami? Mami, la morgue se movió Dice mi mamá, tú te estás volviendo loca Yo no siento nada Y yo, mami, sí, ma, hombre También no me pongas caso Cuando yo me paro en la morgue Y veo que los muertos Que están en congelados Había un muerto al lado de mí Veo que la camilla del muerto se mueve Y le digo, mami Los muertos se están moviendo Dice mi mamá, mi hija Yo no veo nada Es loca que tú estás Digo yo, ¿está bien, mami? ¿Está bien, está bien? Cuando yo estoy al lado del muerto Llorando Yo no más siento Que la mano del muerto se para Cuando la mano del muerto se para Que me dé esta cachetada Yo doy tres vueltas en la morgue En alaba Y le digo, mami El muerto me dio una galleta Dice mi mamá Tú estás loca A mí me dijeron Que tú estás loca Me dice mi mamá Mira, déjame tranquila Déjame llorar a mi nieto Que tú estás loca Está bien, digo yo Está bien Que usted no me quiere creer Está bien Está bien Y de repente Cuando yo abro los ojos Que voy a salir de la morgue Veo que mi mamá Cae de rodillas Digo yo Veo que los dos médicos También están de rodillas Veo que el camillero Está de rodillas Y veo que el asesino De la morgue Está de rodillas Digo yo ¿Y qué pasó aquí? La única que está de pie Soy yo ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Cuando la morgue Se estremece De una presencia Sobrenatural grande Y comienza a iluminar La morgue entera No era la luz física Era una luz espiritual Mi alma alaba la gloria Y cuando yo veo Ese ángel Que viene bajando Prendí una llama de fuego Que baja la morgue Cuando ese ángel Se mueve Se convierte En una bola de fuego Se pasa encima Del pecho Del hijo mío Y cuando se pasa Encima del pecho Del hijo mío Sale una voz estruenda Y dice Dale Imanueel A ti te digo Levántate Yo me quedo mirando El muchacho A ver si es verdad Pero estoy asustada Y yo me quedo Paré en la puerta Mirando a ver si es verdad Que el muchacho Va a resucitar Nada de moverse El muchacho Y comienza y viene El ángel Con una bola de fuego Más grande Y cuando se posa Por completo Encima Veo que la sábana Se está moviendo Y escucho Una voz maestruenda Que llama Y llama a mi hijo Por su nombre Nuevamente A ti Estarling Manuel Soy yo Jehová Te digo Que te levante Veo que mi madre Veo que mi madre Está de rodillas No levanta la cabeza Los médicos No levantan la cabeza Porque esta experiencia Era para mí Porque yo tenía Que chocar con Dios En ese mismo instante Era una realidad Que yo tenía Que vivirla Para yo poder Aceptar a Cristo Como mi salvador Y cuando veo Que el muchacho Comienza a quitarse La sabanita De encima Y se para En la camilla Y comienza a caminar Encima de la camilla Y llega a donde yo estaba Y me dice Mamá Tengo hambre Alaba El muchacho No hablaba El muchacho Estaba mudo Porque tenía cáncer En la boca Alaba El que yo le dije A mi mamá Que no quería saber De él Cuando se paró No tenía cáncer En la cara Y los médicos Levantaron la cabecita Y dijeron Mira Yo quiero el Dios Que resucitó Ese muchacho Alaba Y esos médicos Hoy en día Son pastores Son evangelistas Le están sirviendo a Dios Por el milagro Del hijo mío Alaba Gloria a Dios Y le digo Doctor Y ahora Que va a hacer Con el muchacho Lo vamos a llevar Para allá Para el consultorio Lo vamos a chequear Cuando lo chequean El niño no tenía cáncer Le hacen el estudio El corazón Lo tenía grande No lo tenía grande Lo tenía chiquitico Alaba La gloria de Dios Dice doctor Es que hacerle la prueba A ver si tiene sida Le hicieron la prueba Cuatro veces Y salió negativo Tópale a tu hermano Que te queda al lado No hay nada negativo Que hay No hay diagnóstico Que el diablo Y los hombres De Cristo Si hay alguien enfermo aquí Y los médicos Le dieron un diagnóstico Dile si hay diagnóstico Te equivocaste Dile te equivocaste Porque yo no sufro De azúcar Dile Dile te equivocaste Que la presión Hoy se va Dile Dile te equivocaste Que eso es tachicardia Que te da Se va hoy Ay, 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 ay Dile El dolor que siento En la pierna Hoy se va Dile Dile Sí Le escuadema Le escuadema Dile se va Todo diagnóstico Del diablo Aquí hay personas Que van a los hospitales Por un dolor de cabeza Dios te dice Enviaciones Para que tú no ores Ese dolor que se te meta En tu espalda Me dice el Espíritu Santo Eso es para que tú no ores Para que no te tire De rodillas A clamar Eso son influencias Del diablo Influencia Del infierno Para que tú no te goces En la presencia De Dios Y mi hijo Tiene 18 años Pastor Y tiene un sello En la frente Que dice Pastor Y tú sabes Qué aconteció Que le mocharon Los cinco dedos Del pie derecho Dile Primer principio Hay una señal De Dios Cuando usted le pregunta A mi hijo Qué te pasó En ese pie Pregúntale a Jehová Él es el que sabe De él Él fue el que lo hizo Y si me dejó Sin dedo Él sabe por qué Le dije Mira Oye papi Falta tu negra Por sanar la de cáncer No te va No Falta tu negra Por sanar la de sida Tú de aquí No te vas Hasta que tú No me bendiga ¿Cómo va a ser Cómo va a ser Que si él hizo el milagro En el hijo mío No lo va a ser conmigo Cuando salimos del hospital Quédate de pie Cuando salimos del hospital Que llego a mi casa Le digo Mira Hasta que tú no lo hagas No te voy a soltar Y cuando me siento En la silla Que estoy meditando En lo que Dios hizo En mi hijo Tú no sabes Qué pasó Me redodiaron Más de cinco ángeles Y me durmieron Cuando yo me quedo Dormida en la silla Veo que vienen Cuatro ángeles Con una bandeja En la mano Vienen con un suero Vienen con una manguerita Y viene otro Con una bandeja Con una sangre En una bolsa Aparte Y escucho una voz Que dice Mire La sangre que ella tiene No sirve Sáquensela Y botenla lejos Porque no sirve Y cuando me sacaron Esa sangre de mi cuerpo Era una sangre negra Pastor Y esa sangre Je di a diablo Y cuando me sacaron Esa sangre Dijo uno de los ángeles Vete y bótala Y le dijo al ángel ¿Qué vamos a hacer Con esta sangre? Dieron una orden De que le pongan Esta sangre a ella Cuando abren la sangre La bolsa de sangre Era una sangre tan roja Tan roja Cuando me la estaban Penetrando en mi cuerpo Yo sentía un caliente Que me estaba quemando Yo sentía un caliente Que me estaba transformando Mi vida Porque esa sangre Cambia Esa sangre limpia Esa sangre me libertó De toda inmundicia De todo pecado Mi alma Alaba la gloria De Dios Amén 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 Amén